Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Warcraft 3 Reign of Chaos en el multijugador Estamos con los elfos que hoy tocaba la rotación, tocaban elfitos en rock Vamos a ver que tal se nos da, estamos contra otro elfo Así que intentaremos sacar ventaja haciendo micro, mejor micro Y bueno, pues iremos viendo, supongo que haremos arqueras Creo que es lo más tal que podemos hacer Vamos a Illidan, supongo que vamos a hacer exactamente lo mismo Lo que va a cambiar una cosa u otra va a ser, bueno, pues el tema como siempre lo digo De leer el mapa y todas estas cosas que son tan importantes, ¿no? Así que el plan que tengo, vale, lo acabo de liar un poquito, ¿vale? Lo acabo de liar un poquito porque acabo de poner ahí eso Que tiene que haber metido esta, esta tendría que haber ido aquí, pero bueno Tampoco pasa res Lo que os quería decir, que vamos a farmear esto de aquí Y nos vamos a ir aquí abajo Porque de esa manera puede ser Que lo pillemos, ¿vale? Que lo pillemos y venga de aquí envenenado O, eh... ¿Qué estás tirando, tío? O puede ser que venga aquí y luego venga aquí O, bueno, aquí va a estar difícil que esté Ahí va a estar más complicado que esté, la verdad Pero bueno, se puede No lo podemos llegar a cruzar Vale, vamos a hacer esto Empezamos ya Supongo que voy a empezar con... Bueno, es que en realidad No sé si ir más a mi bola A mi bola en plan de esto Esto Y luego aquí Intentar pillarlo por la espalda A ver, es una... Es una opción Es una opción y puede salir bastante... Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Creo que va a ser mejor Porque realmente si hacemos esto y esto A lo mejor, yo que sé Si farmear esto más lento Pues podemos llegar a pillarlo ahí O incluso puede ser Que empecemos nosotros a farmearlo Y sea él El que nos pilla por la espalda Y no sea tan... Tan divertido, ¿vale? Entonces... Creo que va a ser... Creo que va a ser mejor así ¿Vale? Creo que va a ser mejor así Estoy sacando pozos Un poquito lagarto, tío Que tiene que... Tiene que dejar envenenados a todos los bichos Vale Una botida de agilidad Cosa que están bien ¿Vale? ¿Cuánto era esto? Vale Vamos a mejorar... Vamos a subir la vida... Al demo Se va a hacer el demo de noche Así que intentad... Pulimos todos los pozos Porque ahora se deberían de rellenar por la noche ¿Vale? Ahora sí que vamos a buscar el... El pillarlo a el desprevenido Con lo que hemos hecho Ahora vendremos aquí Porque es muy probable Que si él está... Si él está siguiendo Nuestra misma ruta de farmeo Es muy probable Mira, el libro de agilidad ¿No? Es muy probable que Al estar nosotros más lejos Él, pues le habrá dado tiempo aquí Aquí Y ahora ya pueda estar aquí ¿Vale? Entonces vamos a ver si lo... Pillamos Si lo pillamos Perfecto ¿Vale? Si no, pues... Lo farmearemos Y trataremos de... Tener nosotros la suerte De que no nos pille por detrás No está aquí A ver Él puede estar haciendo lo mismo Quiero decir Él puede estar... Que haya pensado Exactamente De la misma manera Y esté farmeando a mi parte ¿Vale? Eso es algo a tener también... Algo a tener en cuenta Vale Vamos a matar esto Vale Tenemos la mitad de la vida A lo mejor no es la mejor opción El venir aquí Eso está sin farmear Está farmeado Esto quiere decir Que a lo mejor Ha tirado hacia la derecha Lo que vamos a de joder Lo acabamos de joder Pero... A unos niveles Que esto no tiene nombre Es que... Ahora mismo le acabamos... Actualización finalizada Lo acabamos de joder muchísimo Es que fíjate tú Cómo lo hemos... Cómo lo hemos jodido O sea, es que haberlo pillado ahí Ha sido... Para él ha sido de lo peor Que podía haber pasado O sea, el héroe no se lo hemos matado De milagro De puro milagro Pero el resto de unidades Ya habéis visto que se han ido O sea, le hemos matado Tres arqueras Me parece Tres, cuatro arqueras Creo que han caído Y de las nuestras No han caído Absolutamente Ninguna Entonces esto ahora Pues nos va a dar Una ventaja Bastante, bastante Suculenta Porque todas estas arqueras Se van a recuperar de vida Y bueno Pues vamos a ir a... Vamos a ir a hacer lo propio Vamos a ir a atacar Evidentemente Hemos ganado la ventaja Vale Vamos a recuperarnos Toda la vida De todas las arqueras Y evidentemente ahora Junto con el otro héroe Que nos va a salir Que supongo que en eso A él irá más o menos igual De farmeo Ya habéis visto Que hemos ido igual Lo que pasa es que él Ha ido hacia la derecha A mí no me gusta tanto Porque a la derecha Hay unidades que te envenenan Vale Están... Hay unidades nivel 5 Y entonces puede pasar Lo que le ha pasado Puede pasar lo que le ha pasado Que... Vayas para allá Y claro Entre que hay más unidades Porque hay creo que son El de nivel 5 Y 3 más De nivel 2 O de nivel 3 Y uno de ellos Envenena Todas tus unidades Entonces... Pues estás un poco Jodido Aquí a lo mejor Debería haber echado Un vistazo aquí arriba Pero confío en que No tendrá demasiado ejército Pues confío mal Confío mal Porque están... Como estáis viendo Por la dirección Que lleva esa arquera Bueno pues... Lo hemos pillado Y supongo que estaría Abajo de vida Y por eso Se ha terminado Rindiendo Vamos a echar Una más Que esta ha sido Muy, muy, muy rápida Que por cierto Nos estaba ganando En puntuación O sea En recursos no Pero los héroes Los tenían más altos Y la puntuación De unidades También Así que bueno Hemos ganado Gracias a Que hemos sabido Leer un poquito Mejor el mapa Bueno gente Pues segunda partida Esta vez estamos Contra un humano Habrá que tener Cuidadito Porque como ya sabéis Los elfos No son mi clase Principal Ni mucho menos En rock En rock Digamos que es Mi peor clase Así que habrá Que tener Habrá que tener Cuidadito De ver que nos hace El humano A este Supongo que lo suyo Será Atacar rápido Vale Atacarle rápido Es muy probable Que Bueno Pues vaya A lo mejor A ver Dudo mucho Que quiera Que quiera hacer Torres en el medio Porque soy un elfo Puedo plantar aquí Una polilla de estas Vale Y le destrojo Un poquito El tema ese Pero a lo mejor Intento hacer Una expansión Rápido O algo por el estilo Y eso si que lo podemos Cazar mucho mejor Así que vamos a ver Si conseguimos Ver donde está Vale Porque lo que vamos a ir Es a Vamos a ir a molestarlo O sea vamos a ir Hasta que tengamos Un par de arqueras De acuerdo Vamos a ir a A tocarle un poco Los polendengues Vamos a hacer esto aquí Vamos a ir a quemarle El maná A su Bueno pues a su héroe Y todo este rollo Para que no pueda Farmear Para que no pueda Farmear bien Para que no pueda Farmear cómodo Y que tengamos Una poca de ventaja Sobre él No sé que para eso Pues que está Es evidente Que tenemos que Encontrarlo A lo mejor Está haciendo torres En el medio No lo sé Sería una putada Para nosotros La verdad Más que nada Porque no lo hemos Encontrado ahí De primeras Es muy difícil Encontrarlo de primeras Es más Voy a Vamos a irnos aquí Vale Vamos a ir para allá Vale Bueno pues ya sabemos Donde está Vale Sacará el segundo elemental Creo O no No lo sé Porque no lo está sacando Porque Es muy probable Que lo Que lo que hacemos Y que le robemos Además Vale Pues ya tiene Elemental jodido No tiene No tiene ningún tipo De vida por aquí Ok Está haciendo torres Que no le va a dar tiempo A sacar nada aquí Creo Me está haciendo perder El tiempo ahora Que no es del todo Perder el tiempo Porque yo voy a ganar vida O sea Yo puedo sacar Yo puedo sacar vida Vale Con los pozos Y esto al fin Al cabo Son Son unidades Que va a perder Milicianos Que va a perder Esto es para Esto lo está haciendo Para ganar solamente Tiempo Con Vale Para ganar tiempo Para hacer las torres Y ya está El problema Que si no le ha dado Tiempo a hacerlas Como parece que no le ha dado Pero va a tener un problema Aquí bastante gordo Porque si le ruseamos Se le va a morir No lo va a poder reparar Para parar Vale Tiene esto Super vendido ahora Cuidado Vale Con esto entiendo Que esto es de vida Y lo ha farmeado Vale Pobre que irse de aquí Bueno Esto no es malo del todo Porque ha invertido Bueno No es malo del todo Si no nos terminan matando Claro Para subir a nivel 2 Eso no es problema Porque está como nosotros Vale Tiene el mismo nivel Lo bueno Pues como habéis visto No tiene Esto ¿Cuánto le queda? Esto va a ser un ruse Al final Va a ser un ruse Porque se ha arriesgado A pesar de que estoy asediando La base Se ha arriesgado A O sea A sacar Pasta De A intentar Sacar farmeada ahí Y eso Pues no le va a salir Demasiado bien Creo Esto va a ser mana Para nosotros O sea Experiencia para nosotros Perdón Aquí entiendo Que seguirá Intentando hacer las torres Lo cual Pues no le va a salir Demasiado bien Porque ya cada vez Tenemos más arqueras Vale Lo baiteamos No hemos conseguido Baitear bien Prácticamente Está perdido Está perdido Todo Vale Prácticamente Ha perdido Absolutamente Todo Y ahora nosotros Lo único que vamos a hacer Vamos a seguir farmeando Evidentemente Hijo de puta Tío Maldito cabrón Tío Que me ha matado Me ha matado La arquera ahí Por la cara Vale Ya Él digamos Que Que bueno Que ha hecho sus torres Ya tiene Ya ha defendido La base Ahora más o menos Está Está tranquilo Vale Ahora mismo está tranquilo Lo que pasa es que Vamos a venir aquí Lo bueno es que De nivel Más o menos Vamos igual Que él Vale No hay que dejarle Ahora No hay que dejarle Que se ponga Ha perdido un montón De peones Pero un montón De peones Así que lo único Que hay que hacer Es no dejarle Que farme No se le deja Que farmee Y debería de palmar Este tío Ahora lo mejor Está aquí Porque está aquí Vamos Pues si no está aquí Vale Bueno Vamos a farmear Nosotros un poco Mientras terminamos Eso Vale Q de rayos No demasiado Buen objeto Pero bueno Esto nos sube De nivel Que era lo que queríamos Y ahora simplemente Pues Andar Matando aquí Al señor Él va a ir mejorando A lo mejor Se ha llevado De aquí Aldeanos Y ha ido aquí Ha hecho una segunda base Es muy probable Joder macho Como ha puesto Tío Ha puesto un poquito Un poquito Finos ¿No? ¿No? Suelo como digo No sé dónde está Ahora sí sé dónde está Ahora sí sé dónde está O sea va a tener que O sea va a tener que Sé lo que quiere hacer Creo que sé lo que quiere hacer Dame una orden ¿Qué que era eso precisamente? Y le ha salido además Que es lo que me está dando rabia Lo ha salido bien Porque me va a matar Me va a matar una arquera Creo No Vale Bueno debería estar en el medio Ahora ya deberíamos de pillar esto Vale Pues intentaremos evitar Que se cure aquí Vale Este tío está bastante jodido Vale Vamos para allá Tenemos dos ballestas Que vamos a empezar a utilizar Para mermar esas torres Creo que habrá sacado el segundo héroe Ahí está Aquí ya no puedo hacer Una mierda Estefano O sea me puede meter Martillazo Cuando es evidente Pero un poco más Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque está empezando a sacar Hechiceras Y toda pesca Vamos a ponernos esto Como veis Como veis Pues como que no puedo hacer demasiado Se le va a morir Se le va a morir el héroe Se le ha muerto el héroe Evidentemente Vale Y esto pues Se va a morir también Porque no va a poder hacer una mierda Vale A el nano le vamos quemando el maná Para que no nos ande tocando un poco Lo que viene siendo las polotas Pero no se va a morir aquí Bueno Le voy a tirar TP TP que no tiene mucho sentido Porque lo va a perder Se le van a morir todos los Se le van a morir prácticamente todos estos El nano es que no tiene maná Es que esto es lo malo de A ver Esto es lo malo Dependiendo para quien Esto es lo malo del rock Porque no tiene Bueno Pues no tienes Tiendas No tienes nada de esto Y a la que te Queman el maná con el elfo Pues estás Estás bastante vendido Así que nada Le hemos terminado ganando Espero que os haya gustado la partida Intentad darle al botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego